¡Por esa lengua te la voy a jalar! ¡Escúpero ya! Esto es La Lengua, auspiciado por Papayons. Mejores ingredientes, mejor pizza. Empecé a tocar el bajo por casualidad, porque en realidad yo tocaba guitarra con mi gente del colegio, con Pipe Villarán, ¿no? Ah, Pipe, ok. Con DG3, Fakins Sombreros, y con Pedro Silva también. Ok, claro. Y ese sido mi grupo, que nos tocábamos juntos, ¿no? Nos tocábamos juntos. Sí, iba a ser un hermoso clickbait, Gonzalo. Yo no lo iba a decir, pero lo tiraste ahí. Sí, no, no, no. No lo voy a clipear, no te preocupes, acá te cuidamos. Claro, claro. Y de pronto, claro, mi instrumento era la guitarra. Y cuando salí del colegio, el Cholo Ríos, de no sé quién, se fue a estudiar afuera, y les faltaba un bajista. Llamaron a Pipe. Pipe tocó en un corso de Wong, unas tres, cuatro canciones, así, en ese intermedio, mucho antes, o sea, antes de salir el disco de Las Torres, ese disco. Claro, wow. Pero ya tenía el disco donde salía Magdalena. Y entonces Pipe ya no quería seguir, y me pasa la voz a mí. Entonces yo entro a tocar en no sé quién, porque además el chino Sillao es primo hermano de mi cuñada. Entonces había un conocimiento ahí de gente, y entré a tocar con ellos. Yo ya, de alguna forma, había tocado en otra banda, bajo, cuando estaba en el IPP, con Ricardo Maica, de Perú Borracho. Ah, ok, 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 sí me acuerdo. Y había tocado, y era una banda que era puro covers y que se llamaba Los Amigos de lo Ajeno. Creo que lo mejor del grupo era el nombre, Los Amigos de lo Ajeno, que me parecía espectacular. Y puro cover. Claro, robando literalmente las canciones de los otros. Con covers y Los Amigos de lo Ajeno. Los Amigos de lo Ajeno, excelente. Buenazo, buenazo. Buenazo, buenazo. Y cuando comencé a tocar el bajo, que dice, bueno, es así nomás el bajo, ¿no? Bueno, de repente, esa sonoridad, digamos, esa frecuencia, que es el bajo, que es tan particular. El cuerpo de la canción, de la música. Claro, es la base. Así es. Me atrajo enormemente. Y cuando estuve uno no sé quién, más aún. Pero doy el salto, en realidad, a conocer más el bajo cuando estuve en la Liga del Sueño con Pelo. Claro. Cuando sales cantando en YouTube, Aldina Calato. Con el bajo ahí en Boloñas. Todos, todos salimos. Hermano. Ahí puedes ver mi flacura. De repente se ve un excremento también. Ahí yo veo hasta pectorales, hombre de pelo en pecho. Pero una onda, ese video de Aldina es espectacular. La alegría que se ve entre pelo, Giovanna, tú. O sea, se ve como... Todos los casos, ¿no? Y es una banda, aparte es una banda que dices, en un momento cuando yo me acuerdo, principios, no sé si principios 90, ya tengo los recuerdos un poco mezclados post pandemia, pero era una banda que representaba muy bien la crónica alimeña. A ti que te gustan las crónicas y la cosa de esta historia. La Liga del Sueño, claro, no duró tanto tiempo, pero tenía como un sello con canciones, no sé, cover como Semilla Negra, Mala Sangre, El Amor, La Peor de las Gues. Por favor. Pero la ha convertido, la ha convertido. Pero conmigo parece un vals criollo. Sí, 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 sí. O sea, la ha convertido, ¿está bien? A ver. Amiga, eso. Ese beso entregado al aire es para ti. Fruta que has de comer mañana, guarda la semilla porque estoy en él, y hazme crecer. En una tierra lejana me llevas contigo, prometo ser ligero como la brisa y decirte al oído, secretos que harán brotar tu risa, risa. ¡Qué buena rola! Canción original de Radio Futura, ¿no? Semilla Negra. Y la voz de pelo también es monstruo, porque es una de las voces graves, más pajas que me gustan a mí del rock, en verdad. Y, oye, tú tocas bien, hijito, ¿qué grupo has estado también? Tremendo rockero. Tremendo rockero. Lo que pasa es que... Tú no te acuerdas en qué grupo he estado. No nos conocimos. Nos hemos conocido en la época de la Sargento Pimienta. Pero, ¿tú te acuerdas en qué banda estábamos cuando tú fuías a los ensayos? Sí, sí, has estado en una banda en la que estabas... Esa, pues. Diego Berti. A la Pequeña Muerte, pero antes de eso también has estado, no solamente en la Pequeña Muerte, tú has estado en otra banda antes. Yo tocaba con Lucas Borja y con Rodrigo Vangeman, que eran de Los Diablos Azules. Los Diablos Azules. Uy, esa banda era buena esa. Pero yo estaba antes ellos, o sea, yo estaba, teníamos una banda, hicimos, era... Somos los más bravos que tomamos, era una mezcla. Y de Acuervos, esa sí me acuerdo. ¿En serio? Sí, sí. Pucha, nosotros tocábamos para 15 gatos, pero... En este, tú no tocabas... Nunca tuvimos el... El Down Amber de Lima, qué lindo. Ya, nosotros, sí. Sí, 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 pero escúchame. Sargento Pimienta, sí, sí me acuerdo. Yo me acuerdo, sí, yo me acuerdo. Y después te vi, te vi con Rodrigo en la Pequeña Muerte con Diego, en la casa, y con este... Porque tú ibas con Mus, me acuerdo. Sí, y con el batero, este... Santiago Piao. Santiago Piao, también. Es espectacular banda. Claro. El hombre misterioso. El hombre misterioso. Y... El bajista también con su pelito gris. Sí, sí, sí. Rodrigo, que bueno... Rodrigo. Que ahora tiene la prensa, creo que es una banda de rock. Exacto. Me encanta esta cosa. Sí, no, es que en el Sargento Pimienta se juntaba, ¿no? Sí, había, había, había una buena movida de chivolojéramos en esa época, en verdad. Este, y había el escenario, el escenario en el medio, al otro lado, más cerca de la puerta, estaba el escenario. Donde están los pollos ahora, donde están los pollos ahora. Sí. Este, no, era, era súper, súper movido, ¿no? No te pierdas el video completo. Suscríbete y activa la campanita. Esto es La Lengua. Auspiciado por Papa John's. Mejores ingredientes, mejor pizza. Mejores ingredientes, mejor pizza. Buscadero por Papa John's. Gracias.